Lugares dependiendo de la categoría van a lo que es a la Olimpiada Nacional, a Mérida y Yucatán y yo creo que varios de los atletas que van tienen posibilidades. Esto que comentas es maravilloso, Saúl, también para platicar contigo. Ahorita y a todos los que nos acompañan, están los niños, están los entrenadores, están los papás, tenemos talento y potencial, no puede ser que nos falte el dinero, no puede ser. Entonces, Saúl, para que nos platiques un poquito, ¿ya estás listo para la competencia? Pues sí, me faltan unos pocos días más de entrenamiento. ¿Estás entrenando todos los días? Sí. ¿Ya has ido a otras competencias a representar a Agua Prieta? Sí. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Cómo ves tú a los demás niños y jóvenes que están compitiendo contigo? Pues todos los años que he estado he ido así a campeonatos nacionales, son diferentes sedes y pues son experiencias así que no se olvidan. Experiencias inolvidables. Sí. ¿Este sería qué campeonato al que acudes? ¿Qué número de campeonato? El número ocho. El número ocho. Toda una experiencia, ya tiene su trayectoria. Estás tú estudiando en la Escuela Plutarco Elías Calles, ¿verdad? ¿En qué año? Tercero. Tercero de secundaria. ¿Te gusta mucho? ¿Nos imaginamos? Por supuesto, es tu pasión el deporte. ¿Algo que desees decir a la comunidad? Pues me gustaría este año, yo quiero ir a los Panamericanos, en Guadalajara, pero tengo que crear un buen lugar en Nacional, pues necesitamos dinero para ir. El apoyo, por supuesto. Ustedes ponen todo lo demás, la comunidad de Agua Prieta, ahorita los leones ya van a poner una parte, las damas leonas otra parte, la niña su alcancía, esta persona de Hermosillo. Hay una señora que nos hizo una llamada telefónica, ya la hemos estado marcando y no nos hemos podido contactar, que también los quiere apoyar. Andan vendiendo paletas las mamás para poder juntar de 20 en 20 pesos lo que se pueda. De veras que sabemos que se va a lograr. ¿Entrenador? Pues, perdón, nada más agradecer a la comunidad que nos esté apoyando de esta manera y por nosotros no duden que estamos poniendo más del 100% para que traigamos algo bueno para Agua Prieta. Lo están demostrando, entrenador, que están poniendo más del 100%. Yo creo que ustedes ya están poniendo su parte, nos toca a nosotros poner la nuestra. Les comentábamos que también, aparte de la ayuda, están con confirmarnos de también otra dependencia del gobierno en si va a haber o no va a haber apoyo. Y nosotros les decimos que toda la cobertura, todos los espacios y el agradecimiento que se tenga que hacer, porque también hay que reconocer cuando hay empatía y se ponen en el lugar de todos ustedes. Nos van a representar a Agua Prieta, van a ir a representar, a sacar la casta por nosotros. Entonces, queremos juventudes sanas, queremos niños, que su tiempo libre sea bien utilizado. ¿Dónde estamos nosotros cuando ellos nos necesitan? No sé si quieran dar un mensaje antes de irnos a corte. Y tenemos fe. Por favor, Alejandra, no vuelvas a decir, teníamos pensado. Vamos a lograrlo, no sabemos cómo, pero lo vamos a lograr. Maribel, yo agradezco mucho el espacio que nos has dado y la difusión que le has dado al evento. Realmente los muchachos se están poniendo el máximo posible. Entrenar tres horas diarias suena fácil. Tener nada más el domingo para descansar, pues puede sonar muy fácil. Pero realmente los muchachos le están poniendo muchas, muchas ganas. Nosotros como papás estamos también cuidando aspectos aparentemente simples, como desde la nutrición de los chamacos, que duerman bien, que estén, crearles un ambiente en donde puedan desarrollar y desempeñarse lo mejor posible para que no dejen abajo el esfuerzo. Que muy, 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 este, que te agradecemos, que te agradecemos a ti y a la televisora, que la camiseta que te estás poniendo y que realmente el apoyo ya se está viendo, ya se está notando. Es un gusto enorme y la televisora, el ingeniero Fausto Vázquez, nuestro director general, siempre se ha preocupado también por ser un medio para lograr este tipo de apoyos. Y nos vamos a sumar, por supuesto, hay cosas que no se dicen, pero nos vamos a sumar. Y en este sentido, cuando se logre, tenemos poco tiempo, y lo decías ya, para inscribirlos. Entonces, sabemos con lo que va a haber ahorita entre Club de Leones, las Damas Leonas, Don Fernando, el apoyo de Hermosillo, la alcancía de la niña, que de veras, 140 pesos, 150 pesos es una cantidad muy especial. Le decía yo a la mamá de esta pequeñita que no quería que sacáramos al aire la cobertura de esto, ¿por qué no le digo? Es un ejemplo de una niña que está viendo que sus compañeritos no pueden ir y que ella decide romper su alcancía. Esos 150 pesos, de veras, que van a ayudar muchísimo. Y así, y hablaba otra persona y nos decía, si cada quien ponemos 180 pesos, pues podemos juntar la cantidad. Y ahí multiplicando. Nomás se trata de, aquí están entrando más mensajes y se los agradecemos, para que, nomás se trata de sumarnos y de tratar de ayudar. El licenciado Hugo Rivera, perdón, también se sumó. Si tomas, por favor, el micrófono para que... El licenciado Hugo Rivera también se sumó al esfuerzo, también dice que nos va a apoyar. Muy bien. Quería hacerle mención también porque él también está poniendo su gran note de arena. Por supuesto, pues hay que agradecer a todas las personas que se suman y ahorita nos va a entrar otro mensaje también, se los agradecemos. Aquí ya los niños pusieron su parte, no nos cansamos de decir que ellos ya pusieron sus horas de esfuerzo. Los papás, porque el trasladarlos, traerlos, llevarlos, el escucharlos a ustedes como papás con esta preocupación. Imagínense el corazón por dentro de los niños, el sentir que a lo mejor no van a poder ir por algo tan vano como es el dinero. Entonces, nosotros como comunidad ya nos toca poner nuestra parte. Ustedes pusieron a los entrenadores, déjame decirte, de primer nivel. Los felicito entrenador, porque si somos capaces de sobresalir contra entrenadores de nivel mundial, contra infraestructuras de nivel mundial, somos capaces de mucho más. Entonces, ¿qué nos pasa? Somos capaces de mucho más y nosotros debemos apoyar. Dice aquí, el Club de Leones de Agua Prieta no se quedará atrás, así dijo don José Chávez. Ellos darán su donativo y se pondrán en contacto con usted, Maribel, Las Leonas, un donativo del Club de Leones. Muchas gracias también, señor José Chávez, un saludo muy especial. Y va a llegar la ayuda, tenemos fe. Los voy a invitar, por favor, estos días, en cuanto tengamos, hay que informarle a las personas. En cuanto tengamos, aunque sea ya para inscribirlos, porque estamos en el límite de la inscripción. Y yo sí les pediría, y con permiso de toda la ciudadanía que nos ve, llamen a esos dos jovencitos, a esos dos niños que por circunstancias de sentirse desmoralizados han abandonado la contienda. Ellos ya merecen tener ese lugar y ellos ya tienen la cobertura. Entonces, por favor, en nombre de toda la comunidad, llámenles, que se integren de nuevo al equipo. Van a ir, van a ir porque van a ir, se los aseguro, con toda la fe del mundo. ¿Algún mensaje que desean dar antes de irnos? Pues, simplemente, pues también agradecer a todas las personas que, que pues nos, de tan amablemente nos quieren ayudar y nos están mandando sus mensajes. Y decirles que no es en vano, que vale la pena de veras ayudar a estos niños, porque es mucho su esfuerzo, es mucho su amor al deporte, a la gimnasia en especial. Y que se los agradecemos de todo corazón y que vamos a traer buenos resultados y vamos a poner en alto el nombre de Agua Prieta, que conozcan Agua Prieta por allá. Déjame decirte que el nombre de Agua Prieta ya está en alto con esta selección, con esa selección que nos va a representar. Alejandro, ¿algún mensaje? Agradecer a la comunidad, la comunidad de Agua Prieta, agradecer a ti Maribel, a la televisora, agradecer a todas las personas que se han mostrado en interés en ayudarnos. Muchas, muchas gracias realmente a los niños y nosotros estamos haciendo nuestra parte para que Agua Prieta se ponga muy en alto. Claro que sí. Saúl, ¿algún mensaje final? Pues, muchas gracias por sus ayudas, nosotros nos estamos esforzando mucho para ir a ese campeonato nacional, traer buenos resultados para Agua Prieta. Felicidades campeón a ti y a todos los seleccionados. Sí, gracias. Gracias. Entrenador, por favor. Bueno, pues, igual agradecer aquí y hacerle un llamado a los muchachos, a Adrián, Marco y a Ruth María, que son los que nos tienen abandonados. A ver, es Adrián, Marco y Ruth. Ruth María, son tres los que están. Fíjense, imagínese usted cómo se sentirán ellos. Le voy a comentar como papás y perdónenme que me extienda, muchas veces los niños y los jóvenes ven el sentimiento de impotencia de un papá de no poder conseguir el dinero y deciden, porque tenemos todos hijos, a lo mejor apoyar al papá y dejar de mortificarlo y yo pasar a un segundo término para que esto no siga mortificando a mi familia. Si primero en las familias está el comer, el vestir, el ir a la escuela, entonces entendemos a estos niños. Por favor, reintégrenos, van a ir, porque sabemos que tenemos una comunidad muy, muy siempre, pues, que tiene empatía con estas causas. Y la televisora como medio de comunicación hacer el llamado, de veras, que nos interesa muchísimo. Y ya estaremos avisándole a ustedes, tenemos otro mensaje ahorita acerca de qué es lo que se juntó, cuánto juntaron. Y sabemos que esa cantidad, que de veras, con la pena que ustedes piden humildemente, porque están pidiendo menos y están yéndose casi con lo indispensable. Vimos las comidas que ustedes tienen planeadas. Por favor, los niños merecen eso y más. Entonces, aquí vamos a estar. Tenemos aquí otro mensaje. El doctor Bonifacio Estrada se une al apoyo. Pasen por el donativo en frente del Hospital Latino. Muy bien. Pues, doctor Bonifacio Estrada, gracias. Hay que ir por el donativo ahí en frente al Hospital Latino. Sabemos que vamos a seguir recibiendo llamadas. Los vamos a poner en contacto con ustedes. Hagan su lista para agradecer a todos los que se sumaron. Así la cantidad sea como la niña de la alcancía, que es la que debe estar en primer lugar. Nos llamó inmediatamente. Por eso debe estar en primer lugar y porque es el corazón de una niña que dice, parte mi alcancía para darles a los niños. Tenemos más. Va a haber apoyos. Ah, muy bien. Dice, Joyería Jaste. Los felicita. Pasen por un donativo a nombre del señor José, padre de Nelita, que siempre apoyó el deporte. Muchas felicidades. Les están diciendo besos y bendiciones. Joyería Jaste. Gracias, de veras. Nelita, Miguel, muchas gracias. Y en nombre del papá de Nelita, don José, siempre apoyó al deporte. Joyería Jaste se suma. Pues pasen, por favor, por el donativo de nuestros amigos. Y de veras que sabemos que eso y más se merecen. Y se va a juntar el dinero. Por favor, no hay que perder la fe. Gracias. Y hay personas en espera que nos van a confirmar. Y si van ustedes hasta en avión, los podemos mandar, yo sé. Es que imagínense, Alejandro Almenta platicaba, el traslado del avión. Y decía, avión de dónde, por Dios, y que estamos pidiendo únicamente el camioncito para llevarlos y traerlos. Un camión en buenas condiciones. Ojalá, si se junta para el avión, ¿por qué no? Y qué contentos. Entonces, de veras, llévenle la noticia a los niños, la repetición del programa, 3 de la tarde, 12 de la noche, para que usted también se sume. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Sabemos y tenemos fe que esto va a tener, por supuesto, un buen fin. Tenemos otro donativo. Laboratorio Fátima, se suma. Pasen por el donativo. Gracias, Químico Luis Benavides. Gracias, Química Rebeca. Se están sumando. Tenemos más mensajes. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas felicidades en lo que pueda apoyarlos, en vender cosas. Yo no tengo dinero, pero puedo ayudarles a vender tortas, taquitos, paletas. Pues ahí está. De veras que todo esto nos llena el corazón. Pues ya tenemos más donativos. Hay que ir por ellos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a toda la comunidad. Y les vamos a hacer un espacio, tal vez antes de, en estos días, por favor, para dar un informe de cómo vamos. Y que la comunidad también se sienta tan contenta de que el logro y el apoyo ha llegado a los niños. Y se pudo. Sí se va a poder y sí se pudo. Gracias por estar aquí. Gracias. Muchas gracias a todos ustedes. Vamos a corte. Gracias a todos ustedes que se han sumado. Gracias a las personas que nos han llamado. Y sabemos que va a haber más llamadas. Los niños se lo merecen. Ellos ya hicieron su parte. Ellos ya pusieron su esfuerzo. Los entrenadores ya hicieron su trabajo y nos demostraron que hay casta. Que estamos en los mejores niveles. Que a pesar de que en otras, pues, en otros gimnasios, en otras entidades tienen instalaciones de primer mundo, nosotros también tenemos entrenadores de primer mundo. Y otro detalle muy importante. Tenemos niños con un potencial enorme que quieren representarnos. Por favor, el dinero es vano. Hay que apoyar. Vamos a corte y regresamos. Continúe con nosotros rico el cafecito de Laboratorio Fátima.